Amigos, están disfrutando de su espacio Migración al Día desde Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones Monumental, 100.3 FM y nuestro canal de YouTube, López Migration Service Oficial. De inmediato nos vamos con el último boletín de visa, el más actualizado correspondiente al mes de mayo del año 2024. Aquí están las personas que tienen cita en estos días o que ya han recibido citas. Sí, señor. F1 recibiendo cita 8 de julio del 2015. F1 recibiendo cita 8 de julio del 2015 con seis pasos aprobados entre el 2021 y el 2022. F2A recibiendo citas a las personas del 1 de junio del 2021 con seis pasos aprobados también entre el 2021 y mediados del 2022. F2B recibiendo citas a las personas que son fecha prioridad 1 de junio del 2016 con seis pasos aprobados hace dos años y medio aproximadamente. F3, 1 enero de 2010 con seis pasos aprobados hace dos años y medio. Y F4, 22 de julio del 2007 con seis pasos aprobados hace aproximadamente tres años. Eso es para República Dominicana. Ahora, para México, F1, 15 de octubre de 2001. F2A, 8 de noviembre de 2020. F2B, 1 de marzo de 2004. F3, 22 de julio del 99. Y F4, 22 de enero del año 2001. Eso es la tabla A que nos habla del tiempo que nos queda para recibir nuestra cita consular, nuestra entrevista. Entonces, para realizar el proceso del Centro Nacional de Visa, esta es la tabla B. Dice F1 que están trabajando ahora mismo con el 1 de septiembre del 2017. Esas personas ya están haciendo, han hecho o van a hacer sus seis pasos. F2B, 1 enero de 2017. F3, 1 junio de 2010. Y F4, 1 de marzo del 2008. Para México, F1, seis pasos. 1 abril de 2005. México, F2B, México, 1 de septiembre de 2004. México, F3, 15 de junio de 2001. Y F4, México, 22 de abril del 2001. ¿Cuáles son los F4 o F41? Son los hermanos de ciudadanos, esposas de esos hermanos e hijos menores de 21 años. En una F4 se va tu hermano, se va tu cuñada y se van tus sobrinos. Esa es la ventaja que tienen las F4. Pero, Gregory, que una categoría F4 me está durando 17 años. No hay problema, señores. El tiempo va a pasar como quiera. Ventaja que tiene una F4, que se va mi hermano o hermano, su esposa, su esposo y mis sobrinos. Todos mis sobrinos menores de 21 años y mayores también de 21 años, hasta de 27 años, puede caer en esa petición. La categoría F3 son los hijos casados de ciudadanos estadounidenses. Otra ventaja, se va la esposa, se va el esposo y se van mis sobrinos también en la F3. ¿Correcto? F3, se va mi hija, se va su esposo y se van mis nietos. Porque la F3 son las peticiones de ciudadanos pidiendo hijos casados. Yo, como padre, le someto la petición a mi hija, mi hija está casada, por supuesto, porque es categoría F3, y también se van mis nietos. F1, solo se va mi hija o mi hijo, porque debe estar soltero. Soy residente, ¿puedo pedir a mi hija? La respuesta es sí, usted puede pedir a su hija, usted puede pedir a su hijo. Y si durante la petición mi hija se casa, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasa con el caso? Sencillamente, en ese mismo momento, ella tumbó el caso. Ya no procede. Ah, pero si se divorcia, entonces, no. ¿Qué es lo que hay que hacer? Le sometí la petición a mi hija, mi hija se me casó durante el tiempo, se divorció, someter otra vez. Debe someter una petición, porque ya esa petición automáticamente, su hijo o su hijo se casaron, se cayó. Los residentes no pueden pedir hijos casados. ¿Cuáles, por ejemplo, se pueden casar dentro de una petición? Que siempre hablamos de esto y la gente siempre pregunta lo mismo. Usted, como madre de un ciudadano, tiene una petición abierta. Usted se puede casar con su esposo a la hora que usted quiera y no pasa nada negativo con su petición. ¿Pero me puedo llevar a mi esposo? La respuesta es no, porque para usted llevarse a su esposo, entonces, hay que someterle una petición a su esposo. Pero para eso, usted y su esposo debieron casarse antes de que su hija, la peticionaria, cumpliera 18 años. Esa es la regla para que un hijastro pueda pedir un padrastro. Que ambos se casen antes de que esa persona, ese peticionario, cumpla 18 años. Otra petición que aguanta casarse, una F4. Mi hermana me pidió, ¿me puedo casar en la petición? La respuesta es sí. Usted se puede casar en cualquier momento y se lleva a su pareja hacia los Estados Unidos. Cuando le llegue en la carta de los seis pasos, en ese momento, con el certificado de matrimonio, usted va a agregar a su esposo o esposa. Y debe llevar evidencias de la relación de ustedes al consulado, a la entrevista. Por si acaso, el oficial está sospechando que usted se casó para ayudar a su pareja. Señores, eso es lo que se mueve con algunas cositas que usted debe manejar y el boletín de visa correspondiente al año 2024, específicamente el mes de mayo del 2024. Este boletín entra en vigencia el próximo primero de mayo. Segunda y última pausa comercial, estamos de vuelta con todo el contenido del programa. Te voy a decir quiénes recibieron citas esta semana, quiénes van a recibir citas en los próximos días y otras informaciones de sumo interés para ustedes.